¡Suscríbete al canal! 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 ...incluso con algún aval de Fondo Monetario Internacional. Un triple torniquete que costaron varios millones de dólares... ...para ver si se logra controlar el valor del dólar. Hoy bajó un poquito, pareció estar más tranquilo... ...pero no es garantía de nada. Y como correlato, el presidente que tomó algunas medidas de ajuste... ...dos principalmente, que los sectores involucrados salieron a cuestionar... ...y que uno tiene la impresión que de modo directo o indirecto... ...van a impactar también sobre una actividad económica... ...que ya viene resentida. Para hablar de esto, lo invitamos a Enrique L. Vigegiati... ...él es fundador, economista. ¿Dije Enrique? No, es Eduardo. Bien, es un tocayo. Eduardo L. Vigegiati. Él es economista, fundador de la consultora Sinopsis... ...y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Y esto no es todo. Esta noche me acompaña mi amigo y colega Nacho Miri... ...jefe editor de País del diario Clarín. Y con él vamos a hablar un poco de lo que sucede... ...entre los senadores peronistas y el kirchnerismo... ...a propósito del problema del pedido de desafuero para Cristina. Vamos a hablar de todos los monumentos, calles y otras hierbas... ...que se inauguraron en nombre de Néstor Kirchner. Y vamos a hablar de una famosa pelea en la cárcel. Esta es la propuesta. Vamos a un corte y arrancamos con Código. Embajador Fábio, gracias por estar. No, por favor, un placer. ¿Lo conoció Claudio Berti? Lo conocí. Vino varias veces a Venezuela durante mi gestión. La primera vez vino con debido y después ha venido varias veces solo. Yo me enteraba que venía por la Cancillería venezolana, por los funcionarios venezolanos. No por el lado argentino. No por el lado argentino. Es decir, yo informaba a la Cancillería argentina que él estaba viniendo, que él venía. Pero se manejaba con absoluta independencia, hacía lo que se le daba la gana... ...y nunca se enteraba de qué había negociado. Digo, lo normal... Claro, la Argentina no es muy normal. Pero lo normal es que un funcionario cuando viaja tiene una comunicación con la embajada. Y que la embajada, por lo general, es la que gestiona las entrevistas. Le digo porque aquí tenemos nosotros una foto del pasado que lo muestra Berti en una reunión no poco importante. Ahí está con el expresidente y comandante Hugo Chávez, pero eso no ocurría. Eso no ocurría. Mire, yo en casi 40 años de carrera diplomática nunca vi un sistema así. Siempre, como usted bien dice, es la Cancillería quien informa a la embajada que viene a una delegación. Uno organiza las reuniones. El embajador o otros funcionarios los acompaña a las reuniones. Bueno, esto no sucedía. De hecho, según me han dicho, parece que Rafael Bielsa en un momento le pide a Kirchner... ...que lo releve de manejar la relación con Venezuela porque veía que se le iba de las manos. Y entonces, debido, se convierte en el verdadero canciller para Venezuela. Otra cosa que es totalmente inusual y irregular. ¿Usted se fue en 2000? Yo me fui en marzo del 2005. Sí, 2005. Bien. Allí llegan y la agarré y el proceso, obviamente, continuó. Continuó. Yo he hablado después con Alicia Castro, algunos tiempos después, y la situación seguía exactamente igual. Y en el medio, usted ya no estaba, pero en el medio, que es lo que provoca la renuncia de Huberti, estuvieron las valijas, ¿no? Así es. Va, la valija, por lo menos la valija que se descubrió. La valija que se descubrió, dicen que había otras. Lo notable es que cuando se va a Agarré, que viene de Ministra de Defensa, Kirchner pretende nombrarlo embajador en Venezuela a Huberti. Después de Agarré llega Alicia Castro. Meses después. Sí. Pero inmediatamente después pretende nombrarlo a Huberti. ¿Eso fue? En el 2005. Ah. En Isla Agarré se va a fines del 2005, estuvo unos pocos meses, porque viene de Ministra de Defensa. Y entonces, un diario venezolano saca en primera plana a futuro embajador argentino acusado de homicidio en su país. ¿Usted se acuerda del caso de Conar Pesca en el sur? Sí, claro. Bueno. Huberti estaba imputado en eso. ¿Esa fue una denuncia de Elisa Carrió? No, creo que eso no fue de Elisa Carrió. Bueno. Pero este diario saca eso y entonces ahí meten violín en bolsa y pasan unos meses y después, ante la insistencia de Chávez, la nombran a Alicia Castro. Ahora, la diplomacia paralela, según lo que usted pudo observar en el tiempo que estuvo, ¿exactamente en qué consistía? Aparte de la formalidad de las reuniones, digo, no... En realidad, más que diplomacia paralela, eran negocios paralelos. Es decir, era una... todo era un negociado infernal. Usted calcule que el acuerdo que se firma entre Venezuela y Argentina, cuando viene Chávez acá en el 2004, establece la creación de este fideicomiso, que era una cuenta que manejaba PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Esta cuenta estaba en Nueva York, manejada por PDVSA, y con eso se pagaban bienes y servicios de empresas argentinas. Estaba destinada únicamente a eso. En enero del 2005, los empresarios argentinos empiezan a cuestionar que no les estaban pagando. Entonces, averiguamos qué había pasado y nos enteramos que habían sacado 90 millones de dólares de esa cuenta, de Nueva York, los habían traído a Caracas, los habían cambiado en el mercado negro, habían comprado en el mercado oficial y se habían quedado con una suma de 14 millones de dólares de beneficio. Entonces, yo esto lo informo en un cable que se titulaba, un cable secreto a Cancillería, llamada Grave Corrupción. Esto parece que generó un ataque de furia de Kirchner, que todavía era presidente, y a los pocos días me entero por Página 12 que yo era reemplazado por Nilda Garre. El título de Página 12 decía Garre a Venezuela. Entonces, bueno, ese fue. Pero lo notable es que el fideicomiso para poder exportar, las empresas argentinas, para poder exportar bienes y servicios a Venezuela, tenían que tener la autorización del Ministerio de Planificación Federal. Y ahí es donde tenían que pagar el 15 o el 20% por ser autorizados. Ahora, cuando usted manda ese cable, ¿no hubo una respuesta formal? La respuesta fue... Nunca hubo respuesta formal. Con ese hombre que va a no mover. Fue peor todavía, porque lo llamo... Es decir, yo le había ofrecido, le había puesto a disposición la embajada a Bielsa cuando vino con Kirchner a Isla Margarita, a una macro rueda de negocios que hubo ahí. Tuve una conversación grande y le digo, mire, yo entiendo que ahí me nombró Dualde, ustedes quieren un embajador que sea de su palo, yo no lo soy, así que yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema en irme, lo único que quiero es una alternativa. Otra embajada, me dice, no, embajador, bajo ningún concepto, estamos muy contentos con su trabajo, usted qué desee. Bueno, en diciembre vengo a Buenos Aires, esto fue en octubre, en diciembre vengo a Buenos Aires, lo veo a vicecancillera, es Tayana, y Tayana me dice, no, no, estás confirmado, vos te quedás en Venezuela. Porque había en Buenos Aires muchas campañas en la prensa diciendo que Alicia Castro me iba a reemplazar a mí, y esto me generaba una situación bastante molesta en Venezuela. En enero, cuando vuelvo de las vacaciones, nos enteramos de esta desaparición de los 90 millones de dólares. Y ahí, entonces lo llamo yo a Bielsa, Bielsa nunca me respondió el llamado, lo llamo a Tayana, Tayana sí me atiende, y me dice, mirá, estoy sorprendido, Jorge, porque a mí después de 35 años, en ese entonces, 35 años de carrera, me tengo que enterar por el diario que me han sacado, y me dice, no, no te preocupes, el canciller se enteró igual que vos por el diario, fue una decisión del presidente. Así que, bueno, esa fue la... Dígame, del conocimiento que tuve de Huberti, ¿qué descripción podría ser usted? Bueno, muy parecido a todos los personajes que rodeaban a los Kirchner, eran personajes de un muy bajo nivel cultural, gente un poco marginal, yo diría, que dependían absolutamente para su subsistencia de estar cerca del poder. Entonces, gente además muy agrandada, se ve que evidentemente el poder los había mareado, y la plata los había mareado, entonces uno veía muy maltrato al personal, entre sí eran bastante críticos, les dieron un terror pánico a Kirchner, es decir, cuando se dice que ese era el jefe de la banda Kirchner, a mí no me cabe ninguna duda, nadie sacaba los pies del plato. En ese momento, porque ahora estamos viendo otra cosa, pero en ese momento la figura de Cristina tallaba menos, ¿no? Cristina se manejaba independientemente, cuando vino a Caracas la primera vez con Kirchner, ella tuvo reuniones paralelas, reunió por ejemplo con el centro Carter, en esa época Kirchner quería hacer buena letra con Estados Unidos, entonces por ejemplo, me instruyeron para que convocara en la residencia a una reunión con la oposición venezolana. A mí me parecía que el presidente recibiera la oposición era quizás demasiado, sugerí que los recibiera el canciller, y la orden fue terminante, los va a recibir el presidente, y efectivamente los recibió. Cristina por su lado se reunió con el centro Carter, es decir, tenían agendas paralelas, la segunda vez que vino Kirchner, Cristina no vino, y Kirchner por ejemplo tenía que venir a una reunión del grupo de los 15, nunca entró a la reunión, ocupaban el sitial Alicia Castro, Felipe Solá, gente que no tenía por qué ocupar la banca argentina, en esta reunión, Kirchner estaba afuera tomando café, charlando, es decir, no le dio ni la menor importancia a esta reunión, a pesar de que ha ido para eso. Ahora, la experiencia posterior demuestra que en verdad, Cristina terminó teniendo lazos políticos con Chávez y con Venezuela, incluso más sólidos que los del propio Kirchner, que eran más comerciales y de negocios. Sí, yo creo que con Cristina había una cosa más ideológica, es decir, había una identificación con Chávez mucho mayor, acuérdese por ejemplo el tema del monumento de Colón, las cosas que realmente, es decir, una cosa que es anecdótico, pero en Caracas por ejemplo, al monumento de Colón, un día lo ataron a un camión con una soga, lo sacaron arrastrando y lo tiraron al río, es decir, nunca se supo más del monumento de Colón, es decir, había una cosa, esa cosa pintoresca, pero que era recurrente, digamos, la demonización de la figura de Cristóbal Colón, por ejemplo. Ahora, usted supongo que en estos días habrá leído o habrá escuchado las declaraciones que hizo Huberti, cuando se presenta como arrepentido. Así es. ¿Qué le producen? ¿Le resultan muy verosímiles? ¿Le resultan a lo mejor una parte verosímiles, y otra producto de un personaje despechado, como probablemente pudo haber sido Huberti, que a partir del 2007 quedó virtualmente marginado del círculo político de los Kirchner? ¿Cómo lo lee? Yo veo una mezcla, yo lo veo como algo real, creo que describe una situación real, es decir, digamos, el maltrato, la violencia, que describe ahí, es decir, uno lo veía, es decir, no hacía falta inventarlo, eso existía. Ahora, por supuesto, debe haber una dosis de despecho por haber quedado marginado, pero también hay que pensar de dónde salió Huberti, a dónde llegó, porque usted piense que él se ocupaba del sistema de autopistas acá. Efectivamente. Y usted cuando ve las cosas que hacía, es decir, cuando iban a recaudar plata en las estaciones de servicio, cosas que son realmente ciencia ficción absoluta, es para hacer una película, digamos, de un país bananero, bueno, y esto pasaba acá, ¿no? Ahora, yo creo que Huberti va a desencadenar otros arrepentimientos, yo creo que, al haber sido la gente muy maltratada, haber sido muy humillada, mucha gente, cuando se dé la oportunidad, yo creo que van a empezar a hablar, y esto pasa ahora. Va a ser muy interesante, yo creo que el juez, por ejemplo, debería interrogar al personal de servicio, por ejemplo, de la residencia de Olivos, a los empleados de la casa de gobierno, porque conocen, es decir, saben perfectamente lo que pasaba, saben quizás más que uno, y entonces, eso sería muy interesante, para cerrar un poco el círculo de esta investigación. Gracias embajadores, por acompañarnos. Ahora, me paro un momentito, y vamos a estar con Diego Cabot. Y llegamos. Gracias Diego por estar. Por nada. ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. ¿Cómo puedo? ¿Un poquito menos acelerado? Ponele. Ponele un poco menos, un poco menos acelerado, pero no del todo. Bueno, nada, te agradezco mucho que has venido, y además, repito lo que escribí, me pareció un gesto de desprendimiento periodístico, por un objetivo superior, haber sacrificado una primicia, que podía haber sido, como lo fue finalmente, impactante, y como lo es. Sí, fue una decisión que fui tomando un poco con la cabeza también de abogado que tengo, que alguna vez pase por la Facultad de Derecho, y que me daba cuenta que publicarlo iba a generar, por la particularidad de esto, había documentos privados, no tenías decretos que podías pedir en un oficio o órdenes de compra o cuentas en el exterior, esto tenía otra, digamos, otra contextura que generaba, a mi modo de ver, como básicamente un gran, era una gran alerta para que esas pruebas desaparezcan si lo publicábamos, entonces, me pareció que era la mejor forma, y además por ir, lo que vos decís, por ir por el sistema y no por el caso más pequeño. Correcto. Decime, entre lo que vos viste, todo lo que viste, lo que habrás leído, y el desarrollo que tenemos, lo que se vio hasta ahora, ¿a vos te da la impresión que queda mucho que se está cubriendo más o menos lo que vos tenés en tu cabeza? A ver, si vos hablás con mucha gente en cada lugar donde había algún tipo de presupuesto con un cero, había algún problemita, ¿no? Ahora, me parece que por lo que se está yendo es por, te diría, la matriz del sistema de recolección de dinero más importante, ¿no? Que básicamente estaba dentro del Ministerio de la Finicación Federal, acordate que era... ¿Vos hiciste un libro con Pancho Oliveira? Sí, Hablen con Julio. Bueno, a ver, con esto que vos sabes ahora y con los que estamos viendo, ¿aquel libro te cierra bien? Perfecto, me cierra. Es más, nosotros en aquel libro, primero, que ese libro tiene, te cuenta un poco lo que fue la consolidación de funciones y de presupuesto en el Ministerio de Planificación Federal, ¿no? Que eso fue muy claro un decreto que firman de modificación de la ley de ministerio cuando todavía Dualde era presidente para que Kirchner se asuma con una nueva ley de ministerio. Eso se hace siempre. Pero esa, esa, digamos, ese reparto de funciones concentró la cuestión presupuestaria en Planificación Federal. Y eso, y aquel libro ya contaba historias de garage, baúles, bolsos y pase de manos. Incluso de algunos que también iban a Casa Rosada, que nosotros tuvimos que poner diciendo, bueno, el gimnasta, ¿no? Usando hasta, te diría una, cuando nosotros llegamos a la editorial le dijeron, bueno, muchachos, vamos todos presos y publicamos esto, estamos hablando de 2007. Entonces, le buscamos hasta una vuelta, te diría, gramatical, usamos el ritmo de la picaresca y demás como para tratar de contar alguna cosa más. Y la verdad que me cierra todo aquel libro. Porque supongo que en aquel momento una de las piezas de ese sistema era Ricardo Jaime. Claro, en aquel momento, y la leyenda dice que Ricardo Jaime muchas veces cruzaba. Cruzaba, exactamente. Ahí ya vos veías que nosotros lo vimos, digamos, yo no te olvides que era redactor en el diario y seguía ese sector, vos veías que había como tres grandes vértices que en algún punto casi ni se tocaban. A ver, descríbelo, fue muy interesante eso. Bueno, uno era todo el tema de energía, ¿no? Donde ahí era barata y debido como los grandes recolectores y los grandes gestores de todo ese mundo. Y ahí, eso es lo que vos tenías más desarrollado en los cuadernos. Ese mundo del inicio especialmente de la gestión. Después tenías el mundo transporte donde una de las grandes decisiones de Kirchner fue generar más y más y más y cada vez más dinero discrecional que se pagaba a contraprestación de, digamos, declaración jurada del transportista. Nunca se sistematizó nada. Vos me decías ¿cuánto caminaste? ¿Cuánto anduviste en el auto, Eduardo? Vos me decías tanto. Bueno, toma acá tenés la plata. Y el tercer área era lo que se llamaba obra pública que donde había toda la obra pública y toda la negociación de la obra pública más pequeña y no tan pequeña con las provincias y con los municipios. Este famoso sistema que vos lo conocés mejor que yo de muchas veces saltar al gobernador y ir directamente al intendente. Bueno, ¿lo conocés? El sistema radial que inventó, no lo inventó, que lo puso en práctica. Lo puso en práctica la concentración de los recursos en la nación. Entonces todos tenían que venir a pedirle López negociando muchas veces en la misma Quinta de Olivos con Kirchner cuando él ya no era presidente diciéndole a vos sí a vos nota la obra y toda la parte vial que dependía también de López. Ese trípode digamos tenía funciones muy digamos específicas y tenía transitar por niveles distintos. Se juntaban obviamente en De Vido De Vido manejaba a los tres y por arriba Kirchner. Bueno, todo eso está prácticamente hoy casi te diría bueno, esta parte desmantelada y prácticamente todos presos. Jaime está preso él por una en las causas y creo que ahí también... fue el primero ¿no? Sí, fue el primero fue por la causa de la compra de trenes a Portugal y España ahí creo que va a haber algo más y todavía lo que está sin investigarse demasiado no sé por cuánto tiempo es López porque López está donde está por haber reboleado bolsos. López y los nueve millones. Exactamente en el convento pero después toda la estructura que seguía para abajo no está todavía demasiado tocada tenés ahí el mundo Lázaro que estaba dentro de lo que era Vialidad pero el director de Vialidad está por ahora libre ¿no? Pero este diagrama que vos haces es un poco tu compaginación después de leer todo lo que leíste y de lo que ya sabías. Claro, exacto y lo que vos ves es que ahora la justicia un poco está haciendo esto porque los primeros constructores les decían bueno vení contame como en este esquema bueno en este esquema ya lo sé de memoria barata pasaba recolectaba acá ya casi que no hay nada que me pueda sorprender los constructores se reunían en tal lado definían las obras le dan el 20% eso ya lo sabes todo entonces a los últimos que vinieron le dijeron no mirá sabes que vos también estás en el transporte contame este y ahora ya tenés dos arrepentidos que están diciendo yo pagaba el 5% de los subsidios de Metrovías es la cantidad de plata que es que lo podrías transpolar si querés a todos los ferroviarios ¿no? porque ¿por qué le van a pedir a uno y a otros no? y después posiblemente se empieza a saber un poco del mundo López y en el mundo López vos te vas a divertir porque ahí van a empezar a mirarse algunas cosas en las provincias claro ahí en ese mundo tenés bastante de la explicación de lo que pasó en el Senado ¿no? y de los temores de que los senadores de lo que pasó en el Senado esta semana claro exacto el tema del desafuero el tema del desafuero digamos de la no autorización para el asenamiento sí, sí ahora vos describiste muy bien los tres vos decías falta la parte de obra pública digamos la parte de López todavía lo de López no hay demasiado investigado vos tenés una causa para él de él por estos nueve millones de dólares 8 y pico y los relojes y demás y tenés un poquito abajo que es Lázaro y lo demás no está tan tan mirado decime vos sos abogado yo no no ejerzo no, no, no importa bueno pero el conocimiento chiste ¿cómo evaluás el manejo jurídico y administrativo que hace Bonadio y que hace el fiscal estornal en este momento ¿cómo dirías vos? desde una mirada a ver sí, a ver yo lo que veo es una celeridad enorme que no hubo nunca o sea es un caso inédito por muchas cosas por los personajes por las confesiones por la manera en que se actuó ¿por qué imaginaste por ejemplo que la cadena empresaria iba a ser como un dominó que iban a caer una ficha y una atrás de otra? a ver en el mejor de los casos me lo imaginé no pensé que iba a ser tan rápido la verdad había algo ahí dando vuelta de empresarios que ya no querían y esto me consta algunos que me han dicho mira digo esto no podía seguir más así o sea hay un esquema que se terminó incluso muchos de ellos están siendo sucedidos por los hijos y los hijos decían viejo hay que cambiar la manera de hacer los negocios no se puede hacer más así y esto creo que cayó en un momento particular porque por algo están yendo casi en fila yo en mis mejores perdón ¿qué sería un momento particular de ese digo hay un momento había un momento de saturación creo yo también incluso de ellos mismos pese a que han dado mucho dinero vos decís que hay un fin altruista y bueno hay momentos donde por alguna razón los sistemas crujen y se caen ¿no? se cayeron imperios absolutamente entonces imagínate es un sistema que funciona de una manera así y en algún punto había una gran parte de esos empresarios especialmente de muchos más chicos me consta yo conozco a muchos de los hijos de los que estuvieron presos o están ahora arrepintiéndose a muchos y había una y yo incluso he hablado con muchos de ellos en charlas así en desayunos que nos hemos juntado a hablar este mundo de la obra pública o sea que yo anduve bastante tiempo sobre el mundo de infraestructura y demás y había una cosa como decir esto o sea en algún momento tiene que caer entonces bueno ahora por algo cayó esto en este momento y ahora ellos están viendo de qué lado quedan viste que eso es el lado del negador que el juez no te va a creer que vos eras el único impoluto en un mundo de corruptos no te lo va a creer difícilmente también se puede sostener el argumento de la campaña electoral claro o te vas al otro lado o quedas del lado de los que bueno asumo mis culpas casi que digamos se está jubilando o se está pasando a retiro una generación claramente está pasando a retiro esa generación voy me inculpo y por lo menos salvo mi compañía y salvo no sé lo que puedo para seguir laburando porque además ellos se tienen que presentar mañana a la mañana no es literal no no entiendo que lo entienda Verbisky que no es literal viste que a veces hace algunas comparaciones literales del calor que yo tenía en su momento cuando conseguí esos libros y demás esos cuadros que no es literal pero digo se tienen que presentar en el poco tiempo en licitaciones donde tienen que competir y ganar o tratar de ganar para mantener su empresa viva entonces esto se dio en un momento particular tomó una vorágine o una velocidad que yo la verdad que ni en mis mejores momentos creí que iba a ser pero la verdad es que ambicionaba que esto suceda porque si no lo hubiese publicado en el diario yo lo que quería es que esto finalmente en algún punto cuando yo lo planteo al diario le digo muchachos acá tenemos esto esto o esto si vamos por esto no jugamos a no tener nada porque podíamos haberlo perdido en el camino o se filtraba o no sé o terminaba en manos de lo que fuere podría haber terminado en manos de Clarín por ejemplo también porque no te hubiéramos agradecido mucho pero bueno lo cierto es que lo mantuvimos en silencio y nos jugábamos a top pero es que bueno me parece que a lo que vamos o a lo que podemos llegar es mucho más grande y está buenísimo que eso suceda después la vorágine y la velocidad la verdad que me sorprendió a ver tú te corro un poquito a lo mejor del tema específico y te meto un poquito más en la mirada política digo vos crees que esto cualquiera sea el desenlace más o menos implicados acusados castigados presos se verá está muy lejos todavía vos crees que esto puede cambiar algo la matriz porque la Argentina tiene una matriz corrupta y mafiosa yo creo ambiciono que sí porque en realidad porque primero que se evidenció mucho eso o sea es como que te pusieron una cámara y vos lo viste o sea esto que sucedía tras bambalinas bueno por alguna razón hoy la gente tiene acceso a ver cómo negociaban los constructores dicho por ellos con el gobierno primero que digamos ya el grado te diría como de de pornografía corrupta está a tal nivel que trasvasó una cantidad de gente que por ahí no entendía cómo era este tipo de cosas o directamente no le interesaban entonces creo yo que va a generar la posibilidad o la necesidad de que la clase política alguna vez todavía no ha dado ninguna muestra esté a la altura y segundo porque los empresarios no van a ser iguales al negociar con el gobierno porque la figura que te devuelve o sea porque te hago un pequeño paréntesis porque el lavallato fue el lavallato en Brasil entre otras cosas porque los empresarios vieron que al número uno de ellos lo habían metido 18 años preso entonces te figurabas algo que podía hacer bueno cuando vos vas a firmar mañana un contrato con el Estado y alguien algún funcionario de menor rango te va a pedir el 20% te puedo asegurar que lo vas a pensar porque lo primero que te va a venir es a los que le tocó y quedaron presos le tocó a Techín ir y reconocer que pagaron coimas o ellos dicen extorsión o lo que fuera no importa hay que ver qué cree el juez pero ellos se van con una carpetita bajo el brazo cuando están arrepentidos con un delito reconocido estamos entendiendo estamos asistiendo a eso cada uno que se arrepiente no se va con la libreta de que dice libre y con la bandera me rendí me voy libre no te vas con una boleta que dice te rendiste me contaste un delito y te vas con un delito bajo el brazo por el cual irremediablemente te voy a condenar pues vos lo confesaste salvo que haya una anulidad que tiré todo abajo ya hay una confesión ¿entendés? entonces me da la sensación que el Estado tiene una posibilidad de aprender de esto el Estado cuando digo el Estado es la clase política hay que ver si la aprovecha pero me da la sensación y la clase empresaria también o sea los negocios no pueden seguir siendo así y el momento de generar una doble contabilidad para tener digamos un 20 o un 30% de lo que te dieron o de lo que te van a dar en negro para devolvérselo en un bolso me parece que la gente se va a cuidar más yo me cuidaría no sé vos si yo yo no me hubiese asustado al principio no hubiese asustado mucho tiempo te agradezco muchísimo que seas asustado perdón la demora no bueno cosas que suceden entiendo nosotros ahora vamos a un corte nos está esperando Eduardo Levigeyati y vamos a hablar de la economía gracias por estar Eduardo te repito porque yo te bauticé vos sos Enrique ¿no? no sucedió Eduardo y además no era la consultora sinopsis que yo dije sino elipsis vamos a corregir las cosas y poner pero estuvo bastante cerca sí dos errores en cuatro palabras es mucho como porcentual es mucho decime a ver ¿estamos mal pero vamos bien? ¿o estamos mal pero vamos mal? es una pregunta muy difícil de contestar yo creo que la pregunta que tenés que hacerte es si esto va a derivar en una crisis que es el temor que tiene la mayoría de la gente incluyendo los inversores estrictamente de lo económico estrictamente de lo macroeconómico de lo macroeconómico después hay todo un aspecto que tiene que ver con el impacto social que también hay que tener muy en cuenta pero estrictamente de lo macroeconómico la pregunta es si esto va a derivar en una profundización de la crisis o si vamos a de alguna manera ir saliendo y preparando un terreno para recién en el 2020 empezar tal vez a crecer a recuperar una senda de crecimiento yo pienso más en el segundo caso pero no necesariamente es un exceso de optimismo pero creo que si no vamos a derivar a una crisis ahora me cuesta mucho ver cuando hablamos de una crisis a 2001 una crisis es en 2001 o sea en Argentina la crisis es una crisis que involucra una suerte de pánico financiero una crisis de deuda una crisis de financiamiento el 2001 también tuvo un componente de un gobierno quebrado no da la impresión que este gobierno esté quebrado estará débil pero no quebrado pero aparte una cuestión fundamental que siempre hay que marcar en el 2001 nosotros teníamos un sistema bancario dolarizado esto que parece muy técnico implica que si vos devaluas quiebran los bancos hay corrida de depósitos nada de eso pasa ahora y es una diferencia sustancial con el 2001 y es una diferencia sustancial con Turquía en donde la dolarización todavía está y Turquía devalúa 50% y quiebran sus bancos nosotros no estamos en esa situación ahora hay que hacer muy claro la diferencia porque si no aquel pánico hoy es imposible porque no están dadas esas condiciones ahora dicho eso si se puede dar una profundización de la recesión nosotros tenemos que tener mucho cuidado en mantener la iniciativa y no pensar que dos días buenos implican que nos podemos relajar porque siempre tenés el riesgo no de una crisis bancaria pero si de una profundización de la recesión y eso tiene un costo social en esta situación altísimo bueno esto ha venido ocurriendo un poco en las últimas semanas el gobierno creyó incluso nosotros también pensamos bueno a ver van dos semanas y media tres semanas de un dólar más o menos en un determinado valor pero esta semana volvió volvió el temblor bueno de hecho lo que pasó fue la semana pasada fue muy mala y el lunes fue muy malo ahora tuvimos dos días entre comillas buenos que no nos llevan a ninguna situación de resolución del problema pero fueron efectivamente buenos ¿por qué? porque el gobierno en ambos frentes el fiscal y el macro financiero intentó y creo que con algo de éxito retomar la iniciativa ahora si ahora pensamos que con los dos días buenos podemos volver a negociar todo lo que estamos pensando como ajuste o como relacionamiento con las provincias todo este proceso muy arduo de tratar de acomodarnos a un programa financiero negociado con el fondo si pensamos que eso lo podemos flexibilizar por dos días buenos cometemos el mismo error que hace dos semanas digo vos dijiste bien la pata financiera y la el gobierno acertó en estos días con la pata financiera y la pata fiscal ¿no? yo creo que retomó la iniciativa retomó la iniciativa mi pregunta es ¿no le falta una pata política? sí siempre falta una pata política el problema es que en esta situación no tenés mucho que dar entonces te cuesta negociar tenés todo para sacar no para es un poco tarde para negociar con la oposición con los gobernadores dicho eso y el gobierno está haciéndolo en parte en modo de ver porque tiene a su favor el hecho de que muchos gobernadores no necesariamente la oposición más extrema pero muchos gobernadores entienden que una profundización de la recesión también les pega a ellos incluso en sus proyectos políticos entonces hay algún nivel mínimo de alineación de intereses si se quiere que permite hay una especie de un intervalo en donde se puede negociar para negociar digo concretamente el presupuesto 2019 que es el dato fundamental hoy de la negociación política y la gran señal a lo mejor la gran señal que aplaque un poco yo creo que se está avanzando creo que se está avanzando obviamente con marchas y contramarchas pero creo que hay hoy una negociación política que dada las circunstancias podría ser peor digamos de esa forma pero la negociación es muy ardua porque el gobierno no tiene mucho para dar vos hablaste de cuidar el costado social ¿qué significaría eso en términos económicos y en este escenario donde el escenario es bueno hay que poder gasto y hay que achicar la producción porque inevitablemente es así sí pero tenés que evitar el colapso de la actividad económica vos pensás de vuelta lo que pasaba lo que pasa en las grandes crisis lo que pasó a fines del 2001 sí claro donde la actividad esencialmente colapsó y generaste un desempleo del 25% un montón de subempleo indigencia y pobreza en niveles récords porque fueron récords históricos en Argentina medio como lo midas entonces lo importante desde el punto de vista social al margen de las pequeñas cosas que podés hacer para morigerar el impacto hoy es retomar cuanto antes el crecimiento es limitar la recesión en términos de pérdidas de empleo pérdidas de poder adquisitivo entonces si vos me decís cuál sería desde el punto de vista estratégico qué es lo mejor que podés hacer para limitar los impactos sociales empezar cuanto antes a crecer y a recuperar el mercado laboral que hoy está muy golpeado esperemos que sea el año que viene sí digo de pronto uno ve cuando vos hablabas de marchas y contramarchas digo el ministro de producción había anunciado ante los industriales que no se iba a tocar nada referido al tema de retornos de exportaciones y pasó pasó también con el fondo sojero qué sé yo da la impresión que sobre la marcha se van viendo hay un punto que creo que vale resaltar acá porque la negociación no es solo una negociación política en el sentido de gobierno hay oposición argentina es un país donde todo el mundo piensa que el país le debe algo y está siempre esperando recibir en un momento de detención de estrés financiero de recesión con peligro de profundización es un momento en el ajuste todos tienen que poner algo si vos pensás desde el punto de vista político cómo hacer un ajuste pensás que la mayor parte de los sectores más de poder más concentrado no los ricos pero los empresarios los sectores que se benefician de la devaluación se resisten al ajuste vos tenés que poner todo el ajuste en los sectores más golpeados correcto eso políticamente te genera un conflicto evidente entonces mucho de lo que ves de esas marchas y contramarchas es un gobierno que trata de proteger a los empresarios que en principio producen la actividad que nos va a sacar del pozo pero que en algún momento se da cuenta que les tiene que pedir algo a cambio los empresarios de todos los sectores tienen que entender que al menos como señal van a tener que poner algo a cambio esa es la discusión que estamos viendo con el campo con la industria con la obra de la obra pública está claro que uno no querría cortar la obra pública pero si para llegar a cumplir con el fondo es decir para no generar una crisis y un pánico el año que viene tenés que cortar un poco creo que en algún punto tenés que poner parte de cada uno tiene que poner una parte decime vos crees que a Mende acá hay una situación objetiva que se arrastra desde mayo fin de abril que obligó un giro al gradualismo vos crees que este escándalo de los cuadernos podrán tener a ver serán un adicional a la malaria que puede haber por lo menos este segundo semestre o pensás que puede ir por un camino paralelo creo que el gobierno va a intentar minimizar el impacto pero sin duda lo va a tener porque lamentablemente estamos viendo que la FED involucra a muchas sino a todas las empresas que estaban involucradas estaban a punto de empezar estos proyectos de inversión asociados a la participación público-privada del PPP el gobierno tiene que recoger un poco el esfuerzo de inversión pública y la idea era desplazarlo hacia los PPP si estas empresas están cuestionadas puede ser que pura y exclusivamente por restricciones legales algunos de estos proyectos deben ser postergados creo que el gobierno está tratando en la medida de lo posible de desvincular a las personas de las empresas en parte para mantener la inversión en parte porque además hay obras en ejecución hay trabajadores en las empresas y uno tiene que desvincularse a los trabajadores y la actividad no necesariamente son culpables de estos hechos de corrupción que se están ventilando ahora pero lo cierto es que uno puede separarlos hasta cierto punto yo creo que el gobierno va por esa vía espero que pueda en la mayoría de los casos separarse al culpable de la empresa y de sus trabajadores pero creo que algún impacto va a tener decime por último ¿cómo imaginás que en términos económicos se podría llegar a la elección del año que viene? es la pregunta del millón no los tengo no te los puedo dar mira no creo que la economía te ayude porque en general la percepción de una recuperación económica llega con rezago y en un no te digo el mejor de los casos pero en un caso realista uno esperaría que la recuperación empezara a darse en el segundo trimestre del año que viene entonces y ya tenés la visión exacto lo que sí creo que es importante es reducir la profundidad de la recesión todavía no hemos visto todo el impacto que tiene sobre el empleo por ejemplo hay que tratar de minimizar el impacto sobre el empleo no hay nada peor para la distribución del ingreso y para el aumento de la pobreza que la pérdida del empleo entonces todavía podemos sí tratar de suavizar el impacto social de la crisis ahora la recuperación yo creo que va a pegar recién se va a ver recién hacia fines del año que viene te agradezco muchísimo de estar gracias a vos nosotros hacemos una pausa a la vuelta estamos con Nacho Miri vamos a hablar de una pelea en la cárcel vamos a hablar de aquellos homenajes que se hicieron a Néstor Kirchner y vamos a hablar sobre todo de cómo están los senadores peronistas y kirchneristas ya volvemos y acá estamos de vuelta Nacho gracias por estar gracias por estar con Nacho Miri vamos a hacer esto directo y aquí estamos a ver vos algo de las piñas que sabés ¿no? hubo ¿no? hubo una pelea una peleita de a ver no eran boxeadores no pero pero era un mira ahí los tenemos mira 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 ahí están ahí están los contendientes ahora decime te pregunto porque vos estás si ¿por qué un televisor? hay un dato hay un dato dale en principio vamos a decir al Pata Medina Fabián de Sousa que es el socio principal de Cristóbal López exactamente y José María Núñez Carmona que es socio de Amadur de Amadur exactamente en principio podríamos decir que es una pelea de box extraña porque son tres ¿no? sí las peleas por lo general son dos ¿es cierto que uno era medio árbitro o no? no es verdad eso los tres se pelearon por lo menos hicieron que se peleaban eso es lo que dicen empujaron bueno pelea pero hay un televisor ahí como bien decía vos sí ¿y qué pasó? dicen que la pelea la discusión empezó por una imagen que vieron en TN justamente acá en este canal no estaban acá adentro pero en las cárceles se ve TN digo así es no bueno era una información según me dicen era una información que habían yo hubiera a ver yo hubiera mirando los personajes tratando si se trata digo estarían sintonizando otra cosa no TN por ahí porque no tenían ganas de saber lo que pasaba estaban viendo una imagen en donde se relataba en ese momento el allanamiento que estaba produciéndose en esas horas a los departamentos del hermano o por lo menos que están a nombre del hermano exactamente que están en el mismo edificio que el de Cristina que el del matrimonio que ahora es de Cristina Cristina exactamente ahí en Juncario Uruguay ¿La Paz llegó cómo? bueno tuvo que intervenir el servicio penitenciario federal como ocurre en esos casos como pasa en las películas de presos que vimos muchas peleas pero bueno esto pasó lo que pasa es que me dicen que con este tema de los allanamientos y las detenciones los arrepentidos las cárceles y sobre todo las cárceles más importantes se están llenando mucho hay hacinamiento exactamente que era un lugar bastante especial porque ellos todos ellos esos tres personajes que vemos ahí junto a alguna decena larga de otros ex funcionarios del kirchnerismo forman parte de un programa especial en donde están en las cárceles con ciertas condiciones con están con ¿sabes con quienes están? con los narcotraficantes narcotraficantes líderes de banda de secuestradores digamos como dicen en el servicio penitenciario federal con la gente que tiene posibilidad de corromper o amenazar a los guardia cárceles por ejemplo porque tienen una estructura armada afuera son gente de mucho dinero o que ha tenido mucho dinero bueno ellos también tuvieron mucho dinero por eso bien la semana pasada el sábado ¿no? sí el sábado hubo un revival municipal de unidad ciudadana sí acto en encenada orador principal máximo kirchner exactamente vos sabés que a ver vimos algunas caras que hacíamos mucho que yo por lo menos no veía a lo mejor vos la veías ¿no? pero vos te acordás a Luis de Lía lo habían hallado más o menos y lo vi chambuelo sí aunque no lo veamos Luis de Lía siempre está sí estuvo estuvo efectivamente estuvo un tiempo en la cárcel después recién lo veíamos pasada ahí estaba en el campagario lo veíamos pasada Martín Saburalde estuvo Carlitos Tomara que estaba desaparecido yo hacía mucho no veía Gustavo López muy congeniando mucho con de Lía Carlos Giannini con Martín Sabatella claro toda la vieja guardia toda la vieja guardia y además los intendentes del periodismo de coronavoz porque eso es lo que me interesa los intendentes del periodismo de coronavoz se juntaron antes en La Plata y fueron todos juntos a participar pero no estuvieron en el altar no no estuvieron a Triqui exacto pero hicieron un documento que los mostraba apoyando a Cristina Kirchner incluso a ver hubo algunos intendentes que yo tenía entendido que no eran kirchneristas así es pero los intendentes del peronismo de la provincia tienen esa relación de amor odio con Cristina porque le fue bastante bien en la última elección bueno y además el año que viene casi la mayoría de ellos van por la última por el último periodo necesitan agarrarse de quien suponen porque nadie sabe quien suponen puede ser la candidata que traccione exactamente al menos en la provincia de Buenos Aires así que estuvieron todos bien en el presente decime los kirchneristas estuvieron también en el senado más o menos arriba exacto estaban no estuvieron en el recinto estaba incluso la ex presidenta Cristina Kirchner que estaba en su espacho también que alguien dijo que ella creía que podía haber sesión mira vos pensaba que llegaban al número no llegaron pero a ver ahí pasaron varias cosas ¿no? sí pasaron varias cosas pasó en principio un papelón papelón hasta podríamos decir compartido hubo dos ausencias de cambiemos la verdad cuando uno habla de a veces de falta de músculo político en el gobierno también habla de estas cosas ¿no? digo el gobierno que es un gobierno en minoría que tiene un tema de tanta sensibilidad como el de la corrupción y como el de pedido de desafuero de un juez se distrae y tiene está bien un senador porque una senadora que estaba enferma imposible subsanarlo y un senador de viaje de vacaciones difícil difícil de entenderlo parece que la semana que viene va a cambiamos a tratar de que va a volver a convocar la sesión para el miércoles que viene Federico Pinedo ya prometió que van a estar todos es decir que acá el tema ya sabemos del kirchnerismo exacto acá el tema crucial para el peronismo es qué pasa con el bloque argentina federal que conduce Miguel Ángel Pichetto el otro día sobre 24 bajaron 9 claro así es ahora dicen que a lo mejor bajan el tema es cómo votan sí porque primero hay que conseguir el quórum que son 36 senadores exactamente es decir que cambiemos con una fracción del peronismo ya le alcanzaría pero después falta como bien decís vos el voto de cada uno de los senadores veamos se está votando la posibilidad de que el juez pueda habilitar los allanamientos a tres domicilios de Cristina exactamente yo te digo no va a faltar poco para que venga otro pedido cuando salga a la prisión preventiva de Cristina otro pedido de esa fuera de Bonavio claro así es hay que ver qué van a hacer yo quiero ver cómo aguanta el senado esa presión y sobre todo el bloque peronista así es y ahí tienen otro tema que están empezando a negociar que es el proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes de corrupción ese tiene media sanción en diputados y el peronismo está empezando a entenderse con Cristina Kirchner justamente con el sector el bloque de Argentina Federal con el bloque que comanda los nueve senadores y senadoras de Cristina Kirchner que tiene también un proyecto con dictamen propio entonces están viendo a ver si lo pueden juntar es decir Pichetto y Urtubey que son los que están llevando adelante esa negociación para unificarlo y que se vote finalmente ese proyecto y no el que vino de diputados ¿vamos al medallero? vamos oro director por favor y esta semana vino fácil porque a ver es casi la única elección del 2019 ¿no? 2018 estamos en 2018 se votaron se votó en Santiago del Estero elecciones municipales aquí está Gerardo Zamora es gobernador su frente cívico ganó en 25 de los 26 municipios el único que no ganó fue retenido por el frente renovador que es la banda la segunda ciudad de Santiago del Estero que es la de tradicionalmente se la reservan a la oposición y le arrancaron la localidad de Pinto a Cambiemos así es una elección ganada y ganada de esta forma después podemos hablar lo que nos guste de Zamora del matrimonio de lo que quieran pero una elección ganada es oro así es en Santiago del Estero se ganan así las elecciones no, si no tenés razón y en Formosa Maso bien Plomo por favor y este también me refazilongo decilo todo vos ya lo nombramos otra vez Esteban el senador Esteban Moura el senador Esteban Moura a ver por lo menos inoportuno el momento de salir de vacaciones exactamente el senador es una persona sensata lo va a entender a Alemania no se lo vamos a mandar la medalla se la daremos cuando vuelva pero haber fallado en esta circunstancia es un plomo para código es un plomo música por favor y este Pinocho es grave te digo más es casi un pecado no porque es para Juan Garbois Juan Garbois es el fundador del movimiento de los trabajadores de trabajadores y no me salí y me olvidé de la economía popular de la economía popular exacto muy bien bien tu memoria eh que pasó bueno a ver la compañía Cristina de declaración de Monadía ante Monadía el lunes exacto y tiene todo su derecho a acompañarlo es un hombre muy cercano al papa por eso digo es pecado porque a ver el hijo esta semana que no fue nunca kirchnerista primera declaración segunda declaración que el kirchnerismo tuvo un alto grado de corrupción tercera declaración que lo peor que puede pasar es que se intente destruir a este movimiento porque sería un perjuicio por el país y la compañía Cristina un poco cimbriante ¿dónde está la verdad de Garbois? ¿en cuál de las cuatro declaraciones? un poco cimbriante no sé no sé ni la confesión tal vez lo dice con el papa ¿a Francisco? sí pero yo a Roma no voy y como no dijo toda la verdad ¿vos querés ir? bueno pregúntale como no dijo toda la verdad siempre con Julio hemos determinado que el que no dice toda la verdad acá es Pinocho nosotros nos vamos hasta el jueves y gracias a Nacho por acompañarme y gracias a todos y gracias a todos